La Basílica de Mario Auxiliadora Es uno de los hitos del centenario de la independencia Se inaugura en 1921 con la presencia del presidente Leguía Para ese entonces Lima era básicamente lo que conocemos hoy como el centro histórico Recién empezaba la expansión urbana Este es un lugar que está justamente en esa frontera En esa frontera hacia la expansión urbana de Lima Posiblemente no había nada de lo que conocemos hoy Salvo chacras y haciendas hacia este lado Hacia el otro lado estaba la cada vez más consolidada Lima histórica La reciente declaratoria de parte del Ministerio de Cultura Es particularmente importante porque sienta también un hito de este bicentenario Nos recuerda el origen de este templo hace 100 años con el centenario de la independencia Y de alguna manera también nos compromete hacia su puesta en valor Que en este caso ya ha sido dada por parte de los salesianos Con muy buen gusto como podremos ver Y con muy buen tino Es algo que debiera irradiarse también al entorno en el marco de este bicentenario Algo que vale la pena mencionar es la importancia de la iglesia como hito urbano En 1924 nuevamente en una conmemoración de la batalla de Ayacucho Que como sabemos de alguna manera cierra este periodo de emancipación del Perú Se inaugura la torre Una torre altísima para ese entonces Era el punto más alto de la ciudad de Lima Imagínense cómo era este lugar Prácticamente rodeado de chacras Donde emergía esta iglesia con esta gran torre central Que hasta no hace mucho ha sido Y creo yo sigue siendo un elemento determinante del paisaje de Breña Y del centro histórico también Muchos de nosotros y recuerdo digamos Mis excursiones de niño por aquí Veíamos con mucha sorpresa esta iglesia Bastante distinta a las iglesias del centro histórico Porque tiene una apariencia totalmente diferente Es una iglesia de un estilo neorrománico No es como estas iglesias virreinales del centro Además mucho más alta Con una apariencia distinta Porque está forrada de cuarzo Y ya luego al ingresar pues Nos descubrimos toda una estética diferente Entonces muchos nos habremos preguntado De dónde salió Esa era al menos la pregunta que yo me hacía de niño Y creo que es un buen momento El de la declaratoria de esta iglesia Y el del Bicentenario de la Independencia Como para conocer un poco más El valor de la iglesia en la ciudad de Lima De los aportes de la congregación salesiana A la nación Y también creo que es un ejemplo Que debiéramos seguir todos Tanto instituciones como ciudadanos De lo que significa el amor Por lo propio Y la recuperación De aquello que nos identifica Que es nuestro patrimonio Y laomer de la SAN